Vosotras, a ver, he adoptado a Libby y luego hay más niñas. ¿Cuál quieres? ¡Madre mía! ¿Por qué esto es un lío? Y a mí también. Un momento. ¡Ah! La otra, la otra era... ¿La otra no era esa? Bueno, la otra se ha alargado. No, y Sofie, y Sofie. Bueno, pues ahora quedan estas. A ver. A ver. Vale, Sofie se ha ido. Libby. Sofie se fue. Mira, está loco. Madre mía, menuda hija, madre mía. A ver, la voy a decir. Everybody is crazy. Everybody is crazy. Vamos a ver esa lengua. A ver, es inglés. Inglés, inglés. A ver. Libby. ¿Quieres que adopte a alguien? ¿Quieres que adopte a alguien? Voy a decir, sí. Sí. Se fue. Hola. A ver. Ahí ya la conozco de la vida real. You look like my... Sí, anda. Voy a decir, eh... Libby. A ver, como es amiga de Lili, le voy a preguntar. ¿Quieres que adopte a Lili? Alá, pues a este no lo adopto porque yo quiero grabar un vídeo en español, no en inglés. Ok. Ah, que Lili es premium. Anda. Ni me había fijado. A ver. Eh... Uy, va. Yo me pongo aquí en coches. A ver. A ver, pongo aquí esta. Venga, no, en serio. Ya. Déjame un rato, please. A ver. Gracias. A ver, aquí ha subido... Ah, vale, ha sido Lili. No, Ángel, no. No, Ángel, Ángel, no. Venga. A ver. Vale, a ti te dejo aquí. Vale. Libby, vamos a ver. A ver. Libby. He dicho. Qué pesado eres tú, ¿no, Ángel? A ver. A ver. Tú, eh... Tú, tío. Vete. Ahí, venga. Vamos a ver, que se cierre la puerta. Ahí. Nada, que no te veía. Vale. A ver. A ver. Yo voy a decirles. Y... A ver, pero ¿dónde está ahora Libby? ¿Dónde se ha ido Libby? En serio. Libby. Libby. A ver. A ver. A ver... A ver. A ver, creo que era, a ver, ¿dónde está? Estoy buscándolo aquí. No vale, pues se fue del servidor. Se fue del servidor. A este yo no recuerdo adoptarle. Le dije que se esperara por la niña. No. A ver, yo dije que se esperase. Dije que esperaras para ver si Sofi quería. Además que estoy grabando un video para YouTube. Que ahora no me ha apetecido hacer de traductora, hombre. Y si por ejemplo me ven niños de 3 años, pues no lo saben traducir. Vale. Lily, a ver. Lily. A ver, Lily. Lily. Ven. A ver. Ya voy a escribir. ¿Quieres dormir aquí? ¿Quieres dormir aquí? A ver. Eh. Me alegro. Vale. La voy a dar la cena Voy a decirla Un perrito caliente Que a mi no me gustan Ten La cena Cena De nada Voy a decirla Ahora Puedes Ver la tele Y después A la cama O hacer Lo que quieras Excepto Salir De nada Vale, yo me vengo aquí a la camita A ver ¿Quién es? A ver Se escucha A ver A ver A ver Yo soy el mejor Yo soy el mejor Me pone Un poco sí Amigo, te pasaste Un poco sí A ver A ver Yo me vengo aquí Y voy a ver su avatar El avatar de mi hija A ver A ver Ah, esto por dos robux A ver, me suena haberlo visto Pero no me acordaba Pero no me acordaba el precio A ver ¿Ya pasamos? ¿Cómo que ya pasamos? No, como estén en la casa Ahí ya sí que les baneo ¿Qué ha sonado? A ver No están ahí Vale, ¿dónde están? Creo que se han ido en el coche Porque ha sonado Ah, lo que ha sonado ha sido Lo de El coche en llamas Creo que era eso Poner el coche en llamas A ver Yo mientras aquí Pues voy a ver Los avatales de la gente A ver Voy a ver el de este Vale Vale De NU A ver El sombrerito A ver Probar Me lo quido Prefiero el que tengo yo Bueno A ver Yo voy aquí Voy a ver Qué hace la niña Lo voy a decir Ya es hora de irse a la cama Keep out Vale Vale Ah, vale No he puesto ya música Jope Lo han puesto ahí A ver Voy a poner aquí No Voy a ponerlo todo en mayúsculas No Hay Quien Duerma Jope No hay quien duerma Jope Jope Pesada Hombre Como entré la baneo Yo soy de banear a la mínima Así que que no entre Qué bonita Te está quedando Ay A ver Ay Ay Qué bonita te está quedando Buenas Noches Lili A ver Yo puedo Yo no sé qué pasa Pero no puedo poner Emojis Antes sí que podía Pero ahora Le doy a Windows Punto Me aparecen aquí Pero no le puedo pulsar Entonces pues mirad Por ejemplo aquí Le doy Pero no me Les puedo pulsar Pero no se escriben A ver Me pongo aquí A ver Vale A ver Bueno Yo voy a ver Qué hace la nena A ver La mamá espía Ay Aquí Aquí está Vale Vale Está durmiendo bien Parece que se ha puesto La barrera esa Para no caerse Vale Estamos aquí Espiándolas Vale No hace Nada Voy a poner Voy a poner Comprueba Si está Dormida Comprueba si está dormida ¿Qué pasa? Justo cuando iba a comprobarlo Va y dice Voy al baño A ver Hola Hola Oye Se ha copiado El vecino Hola ¿Se la puede ver? Pues entonces voy a poner esto Para que no se la vea La pobre nena Porque si no Hace pipí Vale Vale Yo me duermo Aquí A ver Venga A ver A ver Es que no me acuerdo De la canción Que había para dormir Aquí Entonces pues No sé cuál poner Había una para dormir Que era una nana Pero ahora ya no me Ya no sé cuál es A ver A ver A ver No No Vale Esa no Porque pues Parecía que empezaba A ir a tener ritmo Entonces pues Esa no Voy a hacer el desayuno Voy a hacer el desayuno Voy a hacer el desayuno A ver Aplaudiendo A ver Vale Aplaudir Es pues esto Voy a decir Buenos Buenos días Te he hecho A ver He hecho Tortitas Te he hecho Tortitas Aplaudiendo Aplaudiendo Oye Que guay Que buena idea La de Hacer como si el cepillo de dientes Fuese una cuchara Gracias Un momento Pero Con el cepillo de dientes Se hace eso Hola 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 Busca Mix Lo que le diga A ver A ver A ver Que Que adopté Al tipo Ese No sé Tú Undes Decides Tú decides Ah Parece Parece que se ha ido Parece que se fue Bueno A ver Ah Anda Se ha quitado Es Oh pues vale A ver A ver Si Si Vale Le voy a ponerse Lo Diré A Lily 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 Un 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 Tipo Dice Que Si Quieres Ser Su Amiga Digo yo Parece un chaval Un Tipo Dice Que Dice Que Si Quieres Ser Ser Su Amiga Ser Dice Que Si Quieres Quieres Ser 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 Su Amiga A ver Que Ah no Ya se ha alargado Pero Si Eres Un Adult Pero si Eres Un Adulto Vamos a ver Si eres Más Alto Que Yo Es Más Alto Que Yo X D No En serio Venga Largo Largo Debe decir ¿Quieres Que Te Lleve No Le voy a escribir Ok No Como entres Te va neo Vale No Ahí Ala A ver Le voy a dar Dinero Ah Anda Mira como es Vale Voy a decir Voy De Shop Pingo Voy de Shopping A ver Me pongo Aquí Esto Yo soy Madre Pero sigo Siendo Moderna Que quede Claro A ver A ver Madre Eh Bueno Pues compro Aquí A ver Voy a coger Un carrito A la compra Voy a comprar Aquí doritos Compro helado Compro pizza Compro chocolate Compro agua Compro leche Oye Y el agua Ah Bueno Eh Compro Coca-Cola Puse a la niña Le gusta A mi no me gusta Compro manzanas Rojas Manzanas Verdes Y por supuesto Mi fruta Favorita A ver Vale Pues esto Me lo pongo Aquí en una Bolsita Y también Voy a poner Voy a pagar Con tarjeta A ver A ver Ahí Genial A ver ¿Qué necesita Al Mateo? Vamos a ver Le voy a decir Hija Vamos a casa Ah Ah Que es por este lado Es Por El Otro Lado Es por el otro lado Ahí Venga Este está 200 Sí ¿Verdad? Yo me lo temía Yo Venga Ahí vamos Toma ya Ay He conocido Un niño Sí A ver ¿Qué es? Ma Eh Qué Guay ¿Quieres Ir A su Casa A ver Si le apetece ir A la casa El niño Ir A Su Casa ¿Quieres? ¿Quieres ir A Su 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 Casa La Casa De Mateo A ver ¿Quieres ir A la casa De Mateo? A ver Yo voy a quitar Aquí Mi coche Ah Bueno Ok Vale Voy a escribir Hola Ok Eh Lo que Bueno Lo que diga ella A ver A ver Me Adoptas El otro es que Parecía un adulto Entonces por eso Pues no sabía si Quería La niña que la Adoptase o no Le voy a decir Lily ¿Tú Qué Dices? Ok Ok A ver Venga Pues ok Estamos Porque el otro es que era un gigante Eh Le voy a decir Pero Haz T Un Ah Vale Ok Vale Venga Pues bueno Yo creo que Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro gran like A ver Bueno Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro gran like Y Suscribiros Adiós